En el reciente informe del relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, se abrió el debate por parte de líderes políticos de oposición con relación a la ex senadora Yanine Áñez y que a criterio del ministro de Justicia, Iván Lima, buscan tergiversar el documento emitido por el representante internacional. Por ello, se puntualizó que en Bolivia no existió la vulneración al debido proceso. Ni el relator se ha pronunciado, ni ninguna de las entidades está afirmando que no haya existido un debido proceso. Lo único que tenemos es un comunicado de prensa de la oficina de Bachelet que dice seis puntos. Se añadió que desde el inicio de esta causa judicial por el caso golpe de Estado 1, el país hizo eco de diversos aspectos ante la comunidad internacional para transparentar el tema. Suscribimos un protocolo para que la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas pueda hacer la observación del juicio. Ese es el documento núcleo, es el documento de fondo que está siendo ahora comentado por líderes políticos nacionales y también replicado por la Unión Europea, por el embajador de Inglaterra en Bolivia y por una serie de entidades. Asimismo, se advirtió que dichas críticas buscan obstaculizar el proceso judicial. Que la ex senadora Áñez estuvo en su declaración inicial y final con los jueces presencialmente, directamente. Que sus abogados estuvieron en permanente comunicación y pudieron acceder a un tribunal directamente con la justicia boliviana. No ha habido una afectación al debido proceso en ese punto, pero ellos piden que mejoremos, porque hay una pandemia, la manera de utilizar la tecnología y la modalidad virtual.